En las últimas horas las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio. Son 23 los delincuentes que figuran en este documento. Después de un trabajo minucioso, hemos querido lanzar y dar a la opinión pública el cartel de los más buscados. Son 23 delincuentes que previamente, por un proceso de judicialización, a través de nuestra Fiscalía General de la Nación, los pudimos colocar aquí en el cartel para informarle a toda la opinión pública que nos ayude con la información para lograr la captura de estos delincuentes. Algunos de estos delincuentes son señalados por delitos como homicidio, hurto, feminicidio, entre otros. Este delincuente alias Fabián, este delincuente fue el que nos cometió el hecho el año inmediatamente anterior en el municipio de San Pablo, donde fue asesinada una patrullera. Este delincuente lo tenemos acá, aquí está el alias Arliston, el feminicidio que les comentaba el año 2021, donde nos asesinaron una profesora. Tenemos otro delincuente aquí, alias Juan Pablo. Este delincuente está por homicidio agravado. Esta persona viene delinquiendo en el municipio de Puerto Huiches, en esa jurisdicción. Aquí tenemos alias Yesimba, por homicidio agravado. Este delincuente viene generando sus actividades en el municipio de Puerto Boyacá. Tenemos aquí a alias Elian, alias Menor Iván y alias Depinde. Estos tres delincuentes vienen generando su accionar delictivo aquí en nuestro distrito especial. Un caso para resaltar entre estos delincuentes es el de Arlington Polo, responsable del feminicidio de la docente María Angélica Polanco, ocurrido el año 2021. Tenemos delincuentes relacionados por feminicidio. Acuérdense de ustedes, un feminicidio que hubo el año 2021, que fue muy sonado aquí de una profesora. Aquí está ese delincuente también relacionado. Adit Romero, alcalde encargado, habló del arduo trabajo interinstitucional para generar este cartel. Además recordó que existe una gran suma de dinero disponible para el pago de recompensas, por información sobre estos delincuentes. Decirles que este es un esfuerzo articulado entre la institucionalidad, la Policía Nacional, la Armada, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación. También manifestarles que en estos momentos contamos con una bolsa para el pago de recompensas. Invitamos a la comunidad para que denuncien a estos 23 delincuentes que están hoy en el cartel de los más buscados y que han venido generando la zozobra, la intranquilidad, la ola de violencia en nuestro distrito. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a denunciar o brindar información con la que se pueda dar con el paradero de estos sujetos.